buenas tardes vamos a ver la siguiente parte de este ejercicio que ya lo tengo terminado ya les he dicho que en este ejercicio nos hemos embalado mucho y hemos hecho un programa más grande de la cuenta y no lo hemos hecho por fase pero a partir de ahora sí vamos a hacer un par de vídeos más para ver lo que se le está haciendo vamos lo primero a abrir aquí en histórico podemos ver el histórico del día 12 el histórico del día 13 y aquí está y el histórico del día 15 que lo hice ayer hoy vamos a hacer el histórico 16 pero con la particularidad de los vamos totales de los litros estos litros son los que se le facturó la semana pasada vale si nosotros creamos si nosotros creamos aquí un usuario vamos en mayúsculas si yo creo que el usuario nos va a crear el usuario con cero litros vale bien vamos arriba de aquí entramos aquí panel de usuarios ya tenemos a juan etcétera etcétera vale bien ahora vamos vamos a facturar los litros si clicamos en luis automáticamente aquí me pone los litros que tenía la vez pasada carla antonio y juan vale que tiene 0 litros ahora que que cantidad tenemos que escribir aquí la que pone el contador actualmente por ejemplo hemos recorrido la urbanización y lo tiene 50 litros por ejemplo vale si ponemos 40 esta cantidad es menor que está si lo decimos facturar no va a decir que la factura debe ser igual o superior a los datos que tenemos obviamente pero si le ponemos en cuenta quiere decir que de 41 a 50 juan este mes ha consumido nueve litros nueve metros cúbicos si yo le voy a facturar los nueve litros están aquí lo mismo ocurre con carla si tiene 35 ahora tiene 45 facturar serían 10 litros aquí que se reparten según estas cantidades si el bloque 1 es hasta 5 le caben 5 y del bloque 10 serían los otros 5 de los 10 litros que lo hemos facturado aquí lo vemos los metros cúbicos en el bloque 3 0 y aquí vale los metros cúbicos los euros de los metros cúbicos de bloque 3 0 etcétera etcétera y este sería los pagos de carla lo mismo ocurre con antonio si tiene 55 y le damos tal como está nos dirá que eso no puede ser si le ponemos 57 o 56 factura un metro a un euro coma uno paga total tal y ahora facturamos a antonio y paga 1 coma uno a un euro vale ahora juan por ejemplo que tiene cero porque ha empezado hoy 12 metros vale facturar a juan ahora una vez que tenemos esto aquí en histórico vemos que no está el día 16 que es hoy facturamos creamos el archivo vale venimos histórico y ahora tenemos aquí el 16 que si nos conectamos aquí tenemos el archivo que hemos puesto vale si si yo activo esta casilla vale y creo el archivo vale ahora venimos a lo histórico abrimos ese nos conectamos y nos dice que escribe su identidad para leer su dato porque le hemos dicho que no lo puede leer todo el mundo ahora si aquí escribe juan su identificación que va a estar juan ve que paga sus 12 litros que le hemos puesto ahí vale bien así ya solo tenemos que ir sumando litros sin preocuparnos de hacer ninguna historia simplemente poner la lectura aquí y se acabó si salimos de la aplicación y volvemos a entrar otra vez y volvemos a entrar otra vez con el usuario si yo le digo a Juan me va a poner aquí los 12 litros y aquí si le pongo 22 esos 22 van a pasar aquí cuando yo le dé a facturar 22 esto sería los bloques etcétera etcétera y facturar ven estos vienen aquí vale bien se nos ha olvidado una cosa porque estoy viendo ahora que pero lo vamos a arreglar lo que se nos ha olvidado es lo siguiente si yo entro a histórico y selecciono el que hemos hecho hoy vale los metros cúbicos 0 si selecciono otro que si se puede leer de todo los metros cúbicos 444 entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a ver la descarga que es el archivo que tenemos de hoy vale el del 16 aquí le vamos a poner 521 litros metros cúbicos vale y ahora con estos datos que hay aquí y esto que hay aquí vamos a rectificar esto sin sin que esto esté activado es decir ahora mismo no se ve lo vamos a dejar que se vea creamos el archivo con 521 metros cúbicos ven aquí que se activa el grombo ahora vamos aquí a poner de histórico ahora si se ve el 16 y aquí 521 metros cúbicos si me conecto a el sistema vale así así podemos facturar sin ningún problema simplemente dándonos un paseo por la humanización mirando contador por contador para poner aquí el total los marcamos aquí vale y aquí que pasa ah mira 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 lo que ha pasado mira lo que ha pasado que se han borrado al hacer la prueba al hacer la prueba de los 521 ahí hay un error vale se han borrado los usuarios ¿lo ven? porque porque hemos hecho hemos hecho el cálculo de los históricos para modificar para modificar los 521 sin abrir los usuarios entonces ¿qué solución tiene eso? vale no tiene problema ninguno nosotros venimos aquí y esta que si esta falta Juan que es el que no hemos el que hemos creado ahora vale para mis pruebas yo lo copio y lo pego aquí vale así ahora simplemente como es bueno tener una copia de seguridad todos estos detalles de los vídeos los podemos ir viendo sin problema de ninguna clase y ahora si nos vamos a conectar venimos a los usuarios abrimos el panel de usuarios y ahora si esta con los litros que teníamos antes vamos a hacer otra vez la prueba ya que ya he encartado así porque lo acabo de hacer esta es el directorio del del sistema este lo vamos a eliminar y ahora rápidamente vamos a hacer otra vez los pasos que hemos hecho antes para que ya vean bien los detalles constructivos lo primero que hicimos fue crear a Juan vale a crear cero litros y ahora facturar 521 metros cúbicos se ha consumido vale Luis y el 41 ahora va a tener el 49 que serían 8 facturar vale estos 8 esta Carla que tiene 35 va a tener 49 también facturar vale esa es la diferencia Antonio que tiene 55 este va a tener 60 que serían 5 más vale aquí 5 que están los 5 y Juan que tiene 0 va a consumir 19 vale facturar ahí está vale ahora una vez hecho esto creamos el archivo con con este panel abierto ojo creamos el archivo lo ven ahora ya cerramos aquí ya si podemos cerrar porque ya una vez que eso si lo vamos a retener los litros que tenemos de 19 etc etc y venimos a histórico vemos el panel de ahora que hemos hecho 16 con y aquí tenemos los 521 Juan con su 19 etc etc el administrador puede ver como un usuario es decir este panel ya vimos en el vídeo anterior que era lo que el usuario va a tener en su casa simplemente esto se conecta aquí y lee en este caso va a leer el que está aquí este este que está encriptado vale ya lo vimos en el vídeo anterior este es el que va a leer así que es el que acabamos de hacer con un estar que son los 19 litros de Juan 521 el precio de uno el precio de otro etc etc vale seguimos haciendo esta aplicación que por por lo menos yo la veo interesante evidentemente evidentemente lo suyo sería que el usuario desde este panel accediera a este directorio pero eso ya son palabras mayores vale se puede estudiar se puede analizar pero bueno ya lo iremos viendo en los próximos vídeos y otra cosa que se puede hacer y eso si lo voy a hacer creo que es lo siguiente cuando nosotros creamos un usuario este número esta esta identificación que se cree automáticamente con una serie de números está y tal por supuesto luego el usuario la puede cambiar eso está claro vale pero esto en vez de poner juana total que es para hacer la prueba que aquí se cree automáticamente pero bueno vamos a ir paso por paso ahora mismo ya hemos visto que solo con leer la lectura del contador ya tenemos el trabajo hecho los litros anteriores se guardan en el mismo panel de los usuarios para que cuando cliquemos aquí los litros que tenga pasen aquí estos litros se los tenemos que restar restar a los litros que pongamos aquí que son los que tiene el contador ahora actualmente vale bueno vamos a hacer un anexo al vídeo este vale con el error que hemos tenido al eliminar los usuarios vamos vamos a repetir el error yo vengo aquí yo me conecto luego cambiamos aquí 521 y creamos un archivo el archivo aquí tenemos los usuarios panel de usuarios que está aquí vale ya lo he modificado yo todo etcétera etcétera para mi copia de seguridad y ahora vamos a crear el archivo vale el archivo se crea pero los usuarios desaparecen vale bien ahora vamos a solucionar eso crear el archivo aquí lo que tenemos que hacer es abrir el panel de crear usuarios .show vale abrimos el panel si no está abierto y está abierto pues nada no hay nada que hacer pero ahora tenemos que venir aquí que ya he creado yo Juan para mi copia de seguridad etcétera etcétera yo copio esto copio vengo aquí este está en blanco lo he pegado vale ahora ya si tenemos aquí los usuarios volvemos a hacer la prueba otra vez conectamos esta vez abriendo el panel conectamos nos conectamos aquí vale y ahora 521 pueden poner nosotros estamos haciendo esa prueba ahora si lo yo que al archivo me abre el panel de usuario así vale y ahora yo cierro aquí ahora si abro el panel de usuario ya no tenemos ningún problema normalmente cuando facturamos como tenemos que darle aquí doble clic este va a estar abierto pero si por algún motivo se cierra o lo que sea cuando creamos el archivo nos lo va a abrir para que no pierda los valores vale así un anexo a la solución para que vea la solución que le hemos buscado al problema que hemos tenido al rectificar el número de metros cúbicos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau